¿Qué pasa si el Ayuntamiento no tiene previsto la imposición de ninguna tasa turística? Es interesante plantear y, a través de los medios de comunicación, vamos a esclarecer los malos entendidos que han podido haber por una manifestación del consejero en respuesta a una pregunta en una de las comisiones que se llevaron a cabo el día de ayer. Naturalmente, yo creo que hay que precisar y, sobre todo, hay que procurar no alarmar con la difusión de noticias que no dicen nada más que lo que se refiere en el acta de esa comisión. No hay ningún propósito de llevar a cabo ninguna de esas tasas y yo creo que eso es claro y rotundo. Pues, sinceramente, no, no vamos a tomar ningún tipo de medidas. A mí me parece que en el Ayuntamiento de Madrid cada concejal puede expresar de la manera que considere oportuno lo que considere conveniente. En líneas generales, lo que sí yo les digo es que, rotundamente, desde la Alcaldía en este momento no hay nada respecto a ninguna de las dos tasas que se nos han dicho. No quiero que haya ningún tipo de especulaciones respecto a la valoración de se puede estudiar, se va a estudiar, porque creo que muchas veces la comunicación nos devuelve un producto que no es el que se pretende manifestar. Entonces, por eso digo, rotundamente, hoy por hoy no hay nada en relación con ninguna de estas dos tasas. Y es claro, hoy por hoy no hay ninguna, nada respecto a la elaboración de estas dos tasas. Nada más. Ya está. Yo creo que el turismo representa, fundamentalmente, apertura. Apertura de cultura, apertura de información, tolerancia, entender a los otros países, entendernos a nosotros en relación con ellos. El turismo tiene un gran valor porque es el valor que ha tenido siempre el viaje, el encuentro con nosotros, etc. Pero, además, tiene un valor económico muy importante. Y nosotros estamos muy orgullosos de Madrid y queremos que Madrid resplandezca y que en todas las ferias de turismo no solamente se hable de otras ciudades de España, sino que se hable también y muchísimo de Madrid.